Historias paranormales e inexplicables. Paranormal. Nelly Acevedo cuenta. Mi mamá. Sentí cuando se despidió. Me abrazó. Yo sentí un abrazo real. Cinco meses de muerta. Y desperté. Alguien me abrazó. Yo creo que fue ella. Evelia López cuenta. Cuando mi padrastro murió, a los nueve días, estábamos en su último rezo. Como a las cinco de la mañana, el rezandero pidió que se apartaran de la puerta, porque él no quería elevarse. Me retiré a un lado y miré a la puerta principal. Ya mi padrastro estaba en la salida, mirándome con mirada de angustia, de no querer irse. Tenía sus dos piernas, que en vida habían sido amputadas por desgracia, por una diabetes. Y vi cómo se deslizaba por la calle, mirando hacia atrás. Carmen Chan cuenta. A mí no, pero a mi hermano sí. Murió un primo joven, de cuarenta años, fuerte y bello. Y mi hermano, cuando éste falleció, vio una luz inmensa en el patio trasero. Era mi primo Oscar, despidiéndose. Elena Aviña cuenta. Sí, mi esposo. Él vino dos días antes de que falleciera. Y a los días vino en la noche. Me abrazó. Así como cuando lo hacía, cuando dormíamos. Y me dijo que me quería. Él tenía cuatro años de haberse salido de nuestro hogar para vivir con otra persona. Eso yo lo tomé como un perdóname. Nosotros nos casamos por las dos leyes.